Sonido fuerte, y en el partido. Oh, listo. Todos están listos y preparados. El a dos y a tres. Es el chernico de Macupe只是. Y es solo. Ahí le está metiendo la mano. El hombre cuenta, 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 cuenta. Se va a la vuelta, se va el pino. Le echaron de prendas, ya no se va. Se va a pinta, encerramos. ¡Fírense el lodo! ¡Fírense el lodo! ¡Fírense el lodo! ¡El hombre! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Fírense el lodo! ¡Se va a la vuelta! ¡Se va a el tiro! ¡Se chavo de treta! ¡Se va a la vuelta!